Los daños colaterales los vemos muy graves, no nada más es no tengo gasolina, no me puedo mover, no, es todo lo que eso significa, y eso es grave, y es una alta irresponsabilidad, creo yo. ¿Los empresarios de consejo coordinador cuántas afectaciones tienen? Son gente de empresa, sus empresas tienen que estarlas parando, su gente no llega a tiempo, porque pues no hay en qué se muevan. ¿Cuántas empresas han detenido momentáneamente? No tengo idea en cuántas, pero todo el mundo está sumamente preocupado y por supuesto muy molesto. ¿Están parando producción algunas empresas? Algunas empresas parcialmente, pues imagínense lo que eso significa económicamente. ¿Y cuánto hasta ahorita, cuánto van las pérdidas? No tengo idea, o sea, esto lo platicamos cuando fue el miércoles. El miércoles ya está girando la encuesta con eso. Sí, porque se está haciendo una encuesta precisamente, entonces estamos recopilando toda esa información para poder dar datos reales de lo que realmente está diciendo. Pero si se está parando ya. Pues se están parando parcialmente, sí. ¿Qué tipo de empresas son las que están parando, por ejemplo? Mire, por ejemplo ahorita, de las que nosotros tenemos aquí, tenemos empresas de la construcción, que muchas me decían, necesitamos agua. No hay cómo lleven el agua, porque seguramente se las llevan en pipas. Todos los que son los materiales, ¿cómo los acarreas? No todos trabajan con diésel. ¿Se paralizó ya la construcción? No, 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 no está paralizada. Pero sí se está deteniendo. Y sobre todo porque no tienes el personal. Todos los trabajadores, ¿cómo llegan? Muchos vienen de rancherías de la parte rural. Entonces no pueden llegar. Entonces esto para. Y estos son costos. Imagínese usted.